Sol de la Patria Los dos hijos de Filipinas Como tus piegues alzañó Su amante corazón Y hasta en el cielo tu sol Con su cortejo estandar Tras larga espera Santa bandera Te vuelvo a contestar Los que sintieron por ti De mi de alta pasión Enardecidos, desangrentidos Tu santo Padre Dios Y hasta en el cielo tu sol Con su cortejo estandar Tras larga espera Santa bandera Te vuelvo a contestar Los que sintieron por ti De mi de alta pasión Enardecidos, desangrentidos Tu santo Padre Dios Gloria, gloria Para el pueblo que te aglomo Gloria, gloria Con amor y lealtad Gloria, gloria Es el siglo jubilado Gloria, gloria De la santa libertad Gloria, gloria Por el pueblo que te aglomo Gloria, gloria Con amor y lealtad Gloria, gloria Es el siglo jubilado Gloria, gloria De la santa libertad Gloria, gloria Gloria, gloria Gloria usz Gloria 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 Mal Gloria Gloria Gin Gracias.